Que de repente le entre a Pablo Casado un ataque de, vamos a decir, de independencia del Consejo General de Poder Judicial. Porque hace dos años el partido, la ley de Ruy Gallardón, que se aprobó en 2013 cuando era ministro, durante cinco años, que es cuando se tenía que haber renovado, hemos estado dos años, y yo lo que no entiendo es que de repente, como digo, Pablo Casado ahora sí quiere negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, hasta la semana pasada en este programa resulta que estaba bloqueado y hoy en el telediario hemos visto que Abba los dice que no tiene ningún problema en sentarse a hablar con el Partido Popular y Pablo Casado dice unas cosas, bueno, de las que ya hemos hablado aquí, que quiere despolitizar la figura del fiscal general y que quiere reformar y contrarreformar el Consejo General de Poder Judicial para que los jueces sean independientes. ¿Y qué ha pasado estos dos años? Pregunto yo. Es decir, ¿por qué no se han puesto de acuerdo para eso? Y luego, aparte, hay un aviso, o sea, no es que lo diga Pablo Casado, ni lo diga nadie, es que el Consejo de Venecia, la semana pasada, dio un aviso, dio un toque, el señor Cristian Weigand, y dijo, señores, aquí se tienen que hacer las cosas o no pasa el control del órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales, que para eso existe. Por cierto, hay un juez español y profesor de Derecho Constitucional, que es Jose María Castellandreu, que forma parte de ese órgano asesor del Consejo. Y otra cosa, al final se trata de reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que yo creo que todos los partidos están de acuerdo o deberían estar de acuerdo en eso.